¡Largaron el premio Feeling Great! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el 5, Art Club. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, el saca muelas. La tercera colocación lo viene abierto el 8, da capo al fin. Cuarto corre el 6, Can Yudí. Más atrás corre el 3, Irish Laki. Viene ganando terreno abierto el 9, Clarito In. Pasaron los primeros 400 en 24, 16. Quien comanda las acciones es el 7, el saca muelas. Estira el pescuezo de ventaja sobre el 8, da capo al fin. Viene quedando la tercera colocación por dentro el 5, Art Club. Más atrás viene ganando terreno el 6, Can Yudí. Los participantes de la sexta carrera vuelcan el codo, hacen el ingreso al tiro derecho final. Último 600 metros de carrera. Se intensa la lucha por la primera ubicación. Domina por el lado interior de la pista el 5, Art Club. Estira pequeña ventaja sobre el 7, el saca muelas. Y viene atropellando rápidamente abierto el 6, Can Yudí. Último 300 metros de carrera. Se desprende la delantera el 5, Art Club. Empieza a tirar tres cuerpos de ventaja sobre el 6, Can Yudí. Que va resueltamente en busca el puntero en los tramos finales. Más atrás corre el 4, Bezuqueiro y el 9, Clarito In. Último 150 metros de carrera. Rigor del látigo el 5, Art Club. Le tira pequeña ventaja el 6, Can Yudí. Pocos metros para el disco. Se aguanta el 5, Art Club. Le tira cuarto de ventaja sobre el 6, Can Yudí. Y cruzaron el disco.